Quisiera iniciar diciendo que desde siempre, desde la creación, el Ministerio tiene un gran compromiso con la inclusión, con el enfoque diferencial que se ve reflejado en la construcción de una política pública inclusiva y con enfoque diferencial, que mira los sectores poblacionales que han sido históricamente relegados y con menos posibilidades como una oportunidad para incrementar y escalar estrategias que nos permitan tener entornos más empáticos, pero sobre todo que nos permitan tener la posibilidad de que haya más oportunidades, que se generen más oportunidades para poblaciones en las que primero el acceso a la información se vuelve una limitante complicada, pero también los recursos. Hoy celebramos también tener la posibilidad de estar ya implementando acciones que nos permitan conectarnos con estas poblaciones, sobre todo en una premisa de que las personas en condiciones de discapacidad no sigan siendo objetos de estudio, sino que sean sujetos, que participen de sus propias soluciones. Es por eso que desde el Ministerio hemos estado implementando acciones muy concretas, porque hay un tercer pilar del plan de desarrollo que es la equidad. Y la equidad realmente requiere primero ese reconocimiento de las necesidades, pero también de las potencialidades que hay en esos sectores poblacionales vulnerables o, como decía anteriormente, históricamente excluidos. Acciones como, por ejemplo, Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, en la que nuestra primera becaria es Catalina Rodríguez, que uno de sus pilares importantes es cerrar brechas de inequidad en sectores poblacionales como las personas en condiciones de discapacidad. Y este ha sido un año muy importante en el Ministerio porque ha sido eso, ha sido reconocer cuáles son las necesidades de Colombia. Y yo sé que en el marco de la pandemia nosotros hemos trabajado muy fuertemente con los investigadores que han respondido, pero el tema de la inclusión tiene que ser un tema que se convierta en la columna vertebral para el país.